En este segmento, nosotros conocemos a gente, a emprendedores, a gente que está día a día luchando en este Ecuador para salir adelante y para sacar no solo a su familia, sino también a la comunidad, ayudando con puestos de trabajo y todo. Y hoy te voy a presentar a un amigo, él es Héctor Velastegui, quien se dedica al tema de las avícolas. Así que, bueno, te quiero presentar. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contentos de que estés por acá, visitando nuestra pequeña granja avícola, que nos dedicamos a la producción de huevos. Me comentaba su esposa que hace algunos años te habías empezado con un galpón bien pequeñito. Y hoy, poco a poco, y con el apoyo de los créditos que está ayudando el Banco de Fomento, me comentaba que pudiste ir extendiéndote poco a poco y hoy estamos ya en alrededor de 80 mil aves. Sí, exacto. Bueno, al inicio todo es difícil, ¿no? Pero gracias a los créditos, como tú dices, del Banco de Fomento, hemos podido salir, surgir. Y hoy estamos, bueno, no tan grandes, pero estamos ahí creciendo. Estamos creciendo. Estamos creciendo, ajá. Yo creo que para este segmento tenemos que ponernos al nivel. El crédito que nos dieron fue para el mes de marzo y logramos construir este pequeño galpón que tú lo ves aquí. ¿Cómo es la recolección? Bueno, la recolección aquí la gente como ya es un poco experta, se le recoge cuatro huevos, cuatro huevos en cada mano. ¿Cuatro? Cuatro. Pero tienes que coger con las dos manos de una vez. Estos son los huevos puestos hoy. Entonces, este es súper huevo fresco. El huevo más fresco aquí del Ecuador. Mira, 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 algo pasó, ¿ah? Levantó algo. El Alex se paró ahí y todas empezaron a, dijeron, ve, el gallo, vino el gallo. Y es la verdad, ¿no? Se ponen celosas las aves. ¿Ah, sí? El Banco de Fomento nos ha dado la mano, el apoyo y gracias a él estamos muy bien. Bueno, la verdad que es interesante que hayan bancos como este Banco Nacional de Fomento que ayuda a las personas que desean y están interesadas en poner su propio negocio. De verdad que deberían existir más, ¿no? Más bancos así, pero bueno, tenemos y contamos con este Banco Nacional de Fomento que está ayudando a las personas como mi amigo acá, que conocimos. Y bueno, mira la producción que tiene. Comenzó desde poquito, ya tiene algo bastante amplio. Y así va creciendo el negocio y cuando va a ver ya sus hijos y sus hijos de sus hijos se van dedicando a lo que es este negocio. Es muy interesante. Héctor, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu lugar de trabajo, de tu industria, de lo que tú haces. Y sobre todo, felicitarte porque así tenemos que empezar. Yo creo que hoy has puesto, ya estás encaminado. Y bueno, que Dios te multiplique todo esto que has empezado hace ya algunos años. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por la presencia, por el apoyo también al Banco del Fomento, por los créditos que nos dan, a toda la gente que está alrededor dándonos el apoyo. Y a la gente decirle que poco a poco se va logrando el objetivo que es estar mucho más arriba y tener una producción buena. Oye mi querido Machado, ¿qué estás haciendo? No, nada, 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 yo llevo a tomar unos huevitos de recuerdo para mañana el desayuno, para mañana el desayuno. 30 huevos, papá. Me voy con mis huevos, yo no puedo saber de nada.